Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Vic, bienvenidos a mi canal de nuevo y a mi todavía restaurante. Como les había platicado videos atrás, tomé la decisión ya de cerrar mi negocio porque no me era rentable, porque tengo unos gastos pendientes que tengo que solventar urgentemente y del negocio no está saliendo. Así es que pues decidí cerrar ya por fin, buscar trabajo, buscar otras fuentes de ingreso para solventar mis necesidades que tengo en este tiempo, en este lapso. Como pueden ver, ya no tengo los bancos, ya está cerrada la cortina, hoy es sábado, debería de estar dando servicio, pero ya se venció el tiempo. Yo todavía tengo tiempo para desocupar el local porque todavía tengo pues la renta de este mes, pero ya empecé a vender las cosas, ya salieron los bancos, ahorita voy a desarmar la mesa y las sillas porque ya también se van. Al último yo creo que me enfocaré en todo lo que son las luces, los adornos, no sé detalles. Aquí en la cocina ya empecé a recoger, a levantar esto porque mi asador también ya se va. Están por venir, no sé si el día de hoy no me han confirmado, pero ya lo pagaron. Tengo que esperar a que me confirmen si vienen hoy o vienen mañana. Pero mientras tanto voy a cerrar el tanque de gas y voy a desmontar estas parrillas porque esta es separada de esta. Y poco a poco así les voy a ir mostrando cómo va quedando el local vacío. También el refrigerador está a la venta. El tiempo que les platiqué pues por fin se llegó. Estamos cerrando ya y pues ni modo, a lo que sigue. Gracias a todos por ver mis videos, por ver estos videos del restaurante que a muchos les gustaron. Muchos tenían dudas, muchos preguntaban, muchos daban opiniones, algunos sus consejos. Pero tenía bastante vistas, tenía bastante apoyo de ustedes y espero que me sigan apoyando en mi canal aunque no sea de un restaurante. Muchas gracias por eso y pues por aquí los espero. Se acabó, adiós a mi restaurante. Gracias por ver el video. Vamos a marcarle a estas personas porque no llegan por su asador. Bueno, hola que tal, soy yo Vic. Sí, oye solamente para decirte que estoy esperándote aquí en el local por lo de tu asador. Ajá. Sí, ya ves que como quedamos a las seis. Son seis y cuarto y tengo algunas cosas que hacer. Y si no, para no esperarte. Ok, ok, ok. Bye. Y así nos despedimos de la plancha y la parrilla. Vamos a esperar a que se vengan las demás cosas para ir ya desocupando el local. Bueno, ni modo. Todos estos que ahora voy a quitar son mandalas que gente, clientes que vinieron a mi local, pues de muy buena gana, de muy buena fe, me dejaron sus buenos deseos. Desde la inauguración y unos meses posteriores. Gracias. Esto lo llevo aquí adentro. Los guardaré. Y así se ve la cocina ya sin plancha. Tengo que venir a llevarme todo esto. Muchas cosas se van a vender, muchas cosas ya no. El refrigerador sí se vende. Y pues así vamos a ir sacando poco a poco las cosas. Unas van para mi casa, otras para los clientes. Dependiendo qué es lo que quieran. Tengo que venir a vaciar el refrigerador porque todavía se quedaban varias cosas. Estas nos van a servir en la casa algunas. Sobre todo la cerveza. Mucha despensa que se quedó ahí. Ya veremos si podemos regalarla a gente que la necesite. Así se queda hoy. Vámonos a la casa. Ahorita en este momento quiero mostrarles la cocina. Ya terminamos de sacar prácticamente todo. Como les mostré en el video de ahorita. Ya no hay nada acá arriba. Ese mueble estaba aquí desde que llegamos. Entonces ahí lo voy a dejar. Igual que esta repisa. Los últimos trastes limpios porque se van a vender. El refrigerador prácticamente vacío. Me faltan un par de cosas. Pero eso va a ir para la casa. Una vez que tengo que ir a hacerle un poco de espacio de aquel lado. Y esperar el último momento que venga la basura para poder sacar esto. Y que no se quede aquí afuera y huela feo. Mientras termino de desocupar. Y bueno pues acá de este lado me falta todo esto. Todo esto es lo que tenía la cocina. Todo esto se va a ir para la casa. Hay algunas cosas no utilizables. Unas cosas ya no. Vamos a sacar todo el envase. Hay algunos refrescos todavía llenos. Igual hay unas cervezas todavía con producto. Entonces no las vamos a tener que tomar. Ya que aquí está montanado también el mobiliario que ya se va. Todavía me falta venir a quitar las cortinas. Mis apagadores. Costaron una lana y no los puedo dejar. Entonces todos los apagadores y contactos me los voy a llevar. Igual que mis lámparas. Estas las hice con mucho cariño. No creo que les iban a nadie. Me voy a llevar mis luces LED que están aquí puestas. Hay que venir a desmontar la televisión. Su soporte. Que me salió buenísimo ese soporte. Entonces también me lo voy a llevar. Las plantas. Y por último no sé qué hacer con este mostrador. Les mostré en videos anteriores qué trabajo me costó hacerlo. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado. Pero en mi casa no cabe. No hay dónde ponerlo. No sé para qué me lo llevaría. Entonces no sé si simplemente desarmarlo y destruirlo. Destruirlo o no sé si hay alguien interesado en llevárselo. Estoy recogiendo aquí este mueble. Y me acabo de encontrar dos bolsas con borralla. Vamos a contar a ver cuánto tenemos aquí guardadito. Sin que me acordaran de dónde estaba. Aparte lo que hay en la caja porque también tengo borralla. Pero no la había sacado. Este sí sabía que lo tenía aquí. Pero no me acordaba de estas dos bolsas. Con un dinerito. No sé. 200, 300 pesos tal vez. Pero son buenos. Tenemos 1,150 pesos en pura borralla que tenemos aquí guardada. Más lo de la caja. No está mal. Es un extra. Sigamos con lo demás. Bueno, ya casi tengo todo listo para poder entregar al local. Aún me faltan unos detalles que veremos en el siguiente video. Pero les estoy preparando un último video grabado en el local. Que estoy súper seguro que les va a ser de mucha utilidad. Ya que en este último video les platico de las fallas y aciertos que tuve en mi breve tiempo como emprendedor. Esto únicamente es con el fin de que ustedes aprendan de mis errores y no cometan las mismas fallas que yo tuve. Para que su negocio pueda crecer y puedan triunfar. Ya que nada me daría más gusto que recibir un mensaje de ustedes diciendo que su negocio ha crecido gracias a mi experiencia. Gracias a lo que aprendieron de mí. Gracias a lo que vieron en mis videos. Y lógicamente evitando los errores que yo cometí. Y de los cuales como les comento platicaremos en el último video grabado aquí en el local. Por mi parte esta vez es todo. Cuídense mucho. Sean felices. Hasta luego. Bye. Nos vemos en la siguiente. Adiós.